¿Cómo estás Horacio? Muchas gracias por el llamado y por el reportaje. Mirá, este sábado estamos actuando con el Grupo Virgen en Tribus, acá en República de Siria, casi Boulevard, Santa Fe. Vamos a presentar con la banda una nueva formación que presento, en la que está incluido el Flaco Ferrero en voz, que ya estuvo conmigo en Indio, en López de Indio, y también el Mono Farelli, que está en la batería. Estuvieron también en ese trabajo. E incorporé dos guitarristas nuevos, que son Lauti Daneri y Gabo Baruquel, y un bajista, Federico Guedas. Vamos a hacer un repertorio, está compuesto por diez canciones de Indio, y ocho canciones de distintas épocas de Virgen, que yo compuse la mayoría en la década del 70 y del 80. Bien, esto es... Estoy muy contento... ¿Cómo? Sí, esto es motivo de los 50 años, ¿no?, de lo que se está cumpliendo. Bueno, en realidad, lo que festejo son los 50 años míos, arriba de un escenario con una banda de rock. Yo empecé a tocar el 6 de noviembre del 69, con una banda que se llamaba Almapura, en un festival que se hizo en la Feira Rural de Santa Fe, que se llamaba Festival Yoleno, que tocaron bandas aquí en Santa Fe y de Paraná. Y, bueno, festejo eso. También festejo que cumplí 70 años, que todavía lo estoy rockeando. Y estoy re contento con la banda que pude armar, con unos músicos extraordinarios. Y, realmente, el sonido de la banda me colma totalmente. Estamos muy felices, muy contentos por el resultado de cómo está sonando la banda. Así que lo queremos presentar para que toda la gente lo pueda disfrutar. Sí, la verdad que destacar también los músicos que elegiste, lo hiciste bien detalladamente, con un baterista con muchísima experiencia en el rock local. Bueno, lo de Flacco en voz es increíble, lo de Gabo, lo de Federico. Este joven Lautaro Daneri, que la está rompiendo también con sus bandas, el hijo del lechón. La verdad que increíble, ¿no? Lo que se va a vivir este próximo sábado. Sí, sí, creo que va a ser, que es imperdible, que la gente que pueda ir, que no se lo pierda, la van a pasar bien, van a escuchar una super banda tocando de rock. Así que creo que es una cita ineludible. La pregunta es, ¿este es el comienzo de algo bueno, de algo interesante, o simplemente es una reunión por la ocasión? Mirá, en realidad mi idea es seguir con esta banda, poder seguir tocando. Ahora prácticamente, para llegar a los 50 años con Virgen, necesito todavía tres años de vida por delante, y la voy a seguir rockeando hasta que, al menos lograr eso. En el 2022 voy a cumplir 50 años con Virgen. Así que la idea es hacer este trienio de actuaciones como festejos, y también como para dar gracias a la gente, por el apoyo, y bueno, a Dios por la vida, de permitir poder desarrollar este don por la música, y con los amigos, así que muy feliz de esta etapa de mi vida. Excelente, la verdad que felicitarte, que sigas con esas ganas, ¿no? Y es un lindo ejemplo para aquellos músicos que la están remando, que de a poquito se van armando alguna banda para hacer su música, arrancan con algunos covers, después van eligiendo su música propia, su estilo propio, y está bueno que vean que hay gente que tiene las mismas pilas, como me imagino hace 50 años cuando decidiste arrancar con la música, ¿no? Exactamente, lo decís bien, es lo que yo siento, digamos. Yo me siento tocando, compartiendo con los músicos como cuando empecé al principio. Y bueno, es como una pasión que uno tiene adentro, y bueno, y tengo la gracia de poder seguir desarrollándolo. Perfecto. Bueno, Horacio, sabemos que estás ahí a punto de cenar, así que no te robamos mucho tiempo más. Sí, recordarle a toda la gente, entonces, este próximo sábado, hablemos de horarios y de entradas. Las entradas, creo que había anticipadas a 350, y en la puerta creo que 400. Ese es el costo que me habían informado a mí. Sí, nosotros no estamos en la producción, la producción la hace Che en Altamirano con el mismo Tribus, así que las entradas se pueden comprar por internet en Ticketway, y si no, los locales habilitados de Ticketway, que figuran en la página de Ticketway, o si no, en la puerta de Tribus, o anticipadas también a partir de mañana, miércoles, jueves, viernes, pueden comprarse en Tribus, creo que abre a las 7 de la tarde, o así, o a las 8. Excelente. ¿En qué horario van a estar? Está programado 22 horas, así que, bueno, puede ser en un minuto más, siempre se demora por algo, alrededor de las 22 horas. Pero a la gente le anticipamos que si quiere sentarse, tomar algo, comer algo, que hay muchas comodidades ahí para estar cómodos, les digo que yo particularmente estimo que va a haber mucha gente, y para conseguir lugar, les aconsejo que vayan a las 9 de la noche. ¿Ya pisaste el escenario del nuevo Tribus, Horacio? Todavía no he tocado, todavía no he tocado, ahora va a ser el estreno. Bueno, la verdad que elegiste uno de los mejores, si no el mejor escenario de la región, que es el nuevo Tribus, así que... Sí, es increíble, increíble, me encanta el lugar, que está todo preparado para los shows, con sonido, luces, la pantalla, tiene todas las comodidades, y es una gran cosa para estar ahí y para todos los músicos que puedan disfrutar de ese lugar. Excelente, Horacio. Allí estaremos seguramente entonces el próximo sábado en Tribus para ver Virgen y, bueno, festejar con vos también los 50 años de Horacio Vidarra arriba del escenario, rockeándola con toda, y rodeado con muchísimos músicos de primer nivel, así que seguramente va a ser una noche especial. Bueno, Diego, te agradezco el llamado, nos estamos viendo ahí, un abrazo grande para vos y para todos ahí. Abrazo grande. Chao, felicidades, chao.